La próxima semana la gobernación iniciará la campaña Matrículate ya, contamos con vos. Una movilización por los municipios vallecaucanos para incentivar a los padres de familia que aún no han matriculado a sus hijos a que lo hagan en las instituciones públicas. Con la señora gobernadora vamos a hacer una campaña de llegar a cada municipio, especialmente en aquellos donde hemos visto que hay deficientes, números de niños matriculados. Y allí vamos a llegar con nuestro equipo, vamos a llegar en un yipeto donde nos vamos a desplazar a la zona rural. Y donde este mismo día en el parque del municipio vamos a hacer matrículas. Mariluz Zuluaga Santa, secretaria de Educación, señaló que por directriz de la gobernadora, la campaña estará orientada a que por lo menos 4.000 niños sean matriculados. La gobernadora, la doctora Clara Lurroldán, está empeñada y además quiere que nuestros niños lleguen a estas instituciones donde hemos mejorado la calidad educativa. Donde hoy también estamos ofreciendo que los niños tengan su alimentación totalmente gratuita, donde tienen los kits escolares. A la fecha se han matriculado 116.000 estudiantes y la meta es llegar a los 120.000 menores en el 2020.